La meta que va por el orden del millón para este año, todavía tenemos varios meses para cumplirlo en esta zona de siembra. Yo estoy seguro que Ramón, que es un hombre de compromiso, de trabajo y de palabra, nos va a ayudar para conquistar esta mesa o rebasarla incluso, y fomentar justo lo que ha dicho, que la productividad pesquera, con el mejoramiento genético, dé mejores oportunidades a los acuacultores. Los pescadores, bueno, la mayoría de los pescadores que conocemos acá de la zona, están en la tarea de la siembra del alevín. Vente, vente, vente. ¡Véngase! ¡Vamos, todos los que quieran salir! ¡Mujeres también! ¡Sigan, sigan caminando! ¡Vamos, la que sigue! ¡Vamos, la que sigue! Se lo perdieron, porque miren estas mojaritas fritas están excelentes. Lo de la cerveza atrás salió por errores. No, también está patrocinada por el profe. Y están aquí todos los amigos que te ayudaron en la comida. Dale brother, échatele para acá. Miren, llegó también el brother, César. ¿Cómo están mis amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Y domingo. Y miren, 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 miren. En vivo y en directo. Bueno, creo que esto de apoyar la pesca deportiva me está gustando. Me está empezando a gustar, caballero. Artimos la primera, caballero, miren. Bonita, chiquita. Esta jorobá. Tiene un poco artritis. Ah aquí. Guadag analizar. Un poco art Ghotti. Conote eso. Sí. Un poquito artritis. Me parece que les gustó este Conmigo del pango Conmigo el cenguito ese Tengo este que ya no quiero Ahí vamos Vamos, vamos, está el chiquitín aquí en acción El chiquitín en acción No traemos re, esto es Esto es hoy a los cubanos Sin re y con la mano Tiempo al tiempo Ah, pero esa es la caña roja mía Chiquita No es la grande, ¿verdad? No Chiquitín en acción Ah, bueno Bueno, andamos con una reina Que no podemos hacerlo de siempre Ahí está Y hoy Vamos a enseñar algo Estamos pescando con Unas cositas que nos mandaron los amigos de Wango Lure Está bueno, está sabroso Bueno, la partimos Hoy nos vinimos a pescar con poquitas cosas Los amigos de Wango me mandaron un paquete Y como son varias cosas Le dije al niño Vamos a pescar sin maletas Nada más que con la caja Los anzuelos Y los paquetes que ellos nos mandaron A ver qué onda Y bueno, ya cayó la primera El chiquitín ya sacó otro también Y lo estaba partiendo Bueno, mi gente Vamos a despedir de este programa Programa hoy que Se basó casi en toda la actividad Que hicieron En sembrar Las mojarras 75.000 Y me dijo un diputado De los que estaba Que quieren llegar al compromiso De este año Sembrar mollón Eso es bueno para la presa Es bueno para los pescadores Comerciales Para nosotros Los deportivos Para todos Y bueno Entramos a pescar muy tarde Por toda la actividad A las 3 y tanto Son las 5 y media Ya nos vamos Dos horas y media de pesca La pesca está difícil El agua está bajísima Bueno, el agua no El lago está muy bajo Y el agua está muy sucia Y aún así sacamos algo Bueno, lo intentamos con todo Este es el chiquitín Muerto Yo soy Asire Fish Y ya ustedes saben Un amigo más de ustedes Y nosotros nos vemos En la siguiente FIU